22 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos a conversar de otro tema. La Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados comenzará a analizar un proyecto de ley recientemente presentado por el diputado blanco Álvaro Dastuve, que hace foco en la ludopatía y propone una serie de medidas en torno al tema. Entre otras, plantea reducir el horario de los casinos, restringir la oferta de juego online, prohibir los pagos con tarjeta en los lugares de apuesta y retirar de allí los cajeros automáticos. Vamos a estar conociendo más detalles de la iniciativa y para eso recibimos a Estudio aquí en Desayunos Informales. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Nicolás. Buenos días, Leo. Un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué lo motivó a presentar esta iniciativa? Me motivó a presentar esta iniciativa cuando me reuní con una experta, la responsable del programa para ayudar a personas adictas al juego, que nos comenzó a contar cosas que nos enlizaba la piel. Una cantidad de un crecimiento exponencial de la ludopatía desde que comenzaron los juegos online, que no tenemos datos sobre ello, no existen informes sobre el incremento de la adicción. Nos empezó a comentar cómo se destruyen familias, que es una adicción como la pasta base que destruye todo lo que anda alrededor. Hijos, nos comentaba cómo de un día para otro la gente se queda sin salario, se lo gasta todo en una noche, cómo rifan y se juegan estancias, patrimonios, empresas. Y yo dije, bueno, no hay nada en la vuelta, ¿qué tal si ponemos el tema sobre la mesa y comenzamos a discutir? Además comenzamos a ver en el exterior la legislatura comparada y empezamos a ver que en todos los países prácticamente del mundo se está tratando el tema. O sea, es un tema mundial, es un problema mundial. Así que comenzamos a redactar un proyecto de ley, aterrizamos un proyecto de ley, lo presentamos en la Cámara de Diputados y seguramente la semana que viene va a terminar quedando, el mes que viene va a terminar quedando para los primeros meses del año que viene. La discusión en la Comisión de Adicciones es un tema interesante. ¿Ya hizo algún avance político con los distintos partidos para ver qué nivel de apoyo podría llegar a tener un planteo como este? Ya hice en la coalición de gobierno, obviamente en primera instancia, la cual integro los integrantes de la Comisión de Adicciones. Están en su mayoría de acuerdo con el proyecto, de hecho van a aportar algunos artículos, algunos temas que ellos quieren aportar. Así que en primera instancia tendríamos los votos en la Comisión de Adicciones para que salga aprobado y luego llevarlo al pleno. Es un proyecto recién presentado, es perfectible, va a estar abierto a modificaciones, aditivos, etc. Usted decía como uno de los desafíos nuevos que tiene el problema de la ludopatía son los juegos online. El proyecto de ley en realidad, salvo un par de artículos, se enfoca principalmente en lo físico. Ahí está, el juego presidencial. ¿Esa es una definición a la espera de trabajar más sobre los juegos online en la Comisión o porque entiende que primero hay que trabajar sobre esto y después empezar a desarrollar algo más sofisticado? Exactamente, nosotros tenemos banalizado, está dentro de nuestra cultura el juego, lamentablemente. Hay una muy baja percepción del riesgo a apostar en los juegos de azar. De hecho, no podemos eludir que Uruguay es uno de los únicos países del mundo que tiene casinos propios. En el resto de los países del mundo, pocos tienen casinos propios. Entonces, creemos que debemos atacar la cultura, creemos que debemos aumentar la percepción del riesgo. Por eso, en algunos artículos, en el primero solicitamos declarar la última semana de junio como la semana de concientización, prevención y educación para aumentar el riesgo. También hablamos de la propaganda, cosa que seguramente muchos se van a dar cuenta de lo que digo. Hoy, el partido de Uruguay que vimos todos con Argentina, el clásico, fueron los últimos dos partidos que miré. Y a los cinco minutos están hablando de apostar, y apostá, y jugá, y vas a ganar tanto, y quién hace el primer gol, y quién gana, y es Cavani, y es Darwin Núñez, quién es. Y constantemente nos están incentivando a apostar. Fui al Estadio Centenario en el partido que, gracias a Dios, Uruguay le ganó a Brasil 2 a 0, y en toda la marquesina de la cancha de fútbol alrededor, en los Totem LED, casinos del Uruguay, casinos del Uruguay, o sea, si nosotros en los espacios deportivos, en los lugares donde llevamos a nuestros hijos, y enfrente a la televisión, donde nos sentamos a mirar un clásico o un partido de Uruguay, constantemente nos están incitando a jugar, a apostar, a rifarnos el dinero, ¿qué podemos esperar hacia adelante? La única consecuencia es que aumente la adicción al juego. Yo no estoy en contra del juego. Lo que sí digo es que tenemos un crecimiento de ludópatas impresionante en nuestro país, tenemos una cantidad de uruguayos que tienen el uso problemático del juego, que es diferente, son los que no son adictos todavía, pero que van en vía de ser adictos, y tenemos más de 200.000 uruguayos afectados de una u otra manera con el problema de la adicción al juego. Yo le preguntaba por el equilibrio, digamos, en el proyecto entre la regulación en el juego presencial y el juego online. En la medida de si se regula el juego presencial, no puede generar un corrimiento hacia el juego online. Ya existe el corrimiento, nosotros vamos a atacar en primera instancia esto, luego, que es un poco más difícil el tema de las aplicaciones y del tema de las plataformas y de los juegos online, si bien ya estamos estudiando, es más difícil regularlo, pero es más fácil ayudar a las personas, porque es un software en el cual tú pones, bueno, quiero jugar durante dos horas, quiero jugar durante una hora por semana, no me dejen entrar porque ya soy adicto, entonces el mismo software, la misma aplicación te rechaza y no te permite entrar. Es más sencillo, en Uruguay hay poca regulación sobre el tema, en Brasil hay bastante más, en España hay bastante más y vamos en esa dirección, pero nosotros queremos aumentar la percepción del riesgo, queremos reducir la oferta y queremos abrir la ventana a todas aquellas personas que son adictas hoy o que tienen uso problemático a que se rehabiliten. Por eso es un proyecto integral que está cementado en las tres patas, en tratamientos, reducción y aumento de la percepción del riesgo y reducción de la oferta. ¿Y el hecho que el Estado sea el dueño de emprendimientos de juego no es un factor que ya empuja para abajo la percepción del riesgo? Porque el Estado es el Estado que nos cuida a todos. Por eso lo digo, y Uruguay es uno de los pocos países, por eso tenemos dentro de nuestra cultura uruguaya, tenemos el tema del juego, tenemos el tema de apostar y por eso entendemos que lo principal que tenemos que hacer es concientizar, educar y prevenir con consecuencias destructivas. Porque una posición más radical siguiendo el razonamiento sería, bueno, que el Estado no, bueno, se saque de encima toda esta área de la actividad. Es verdad, igual seguiríamos con casinos privados como ya los hay, entiendo lo que decís, yo creo que el camino o por lo menos lo que nosotros planteamos va más al individuo, a la persona en sí, a abrirle la mente, a advertirla a donde puede llegar. Así que esa es nuestra línea. Solicitamos que los casinos estén abiertos en días laborables hasta las 12 de la noche y no más. Porque ¿cuál es el problema? ¿Cómo la persona termina adicta? Termina adicta porque todo el ambiente de los casinos está preparado para que seamos adictos. O por lo menos para que apostemos más. Desde los colores, las alfombras, los ruidos, los colores fuertes. La ausencia de ventanas, la pérdida de noción del tiempo, la ausencia de relojes. Exactamente, exacta. La pérdida de noción del tiempo es brutal. Por eso, bueno, hasta las 12 están abiertos en días laborables. De las 12 hacia adelante están cerrados. El que quiere divertirse y jugar, que lo haga, pero hasta las 12. Solicitamos retirar los cajeros electrónicos de los lugares físicos de apuestas. Solicitamos que no exista la posibilidad de con elementos digitales apostar. Y solicitamos que se saque y que sea el casino, ya sea privado o público, el responsable de no permitir que financistas, que personas que prestan plata, circulen por las maquinitas ofreciendo plata. Así que ahí reducimos muchísimo la oferta y creo que vamos a estar dando una gran ayuda a muchísimas familias que hoy son afectadas por el juego. En el artículo 8 prevé la autoexclusión efectiva en salas de empresas de entretenimiento públicas y privadas, así como también en las apps de juego online. Entiendo que la autoexclusión en las apps funciona con esto que usted decía, software en el cual uno incluye cuánto tiempo quiere jugar y que después se le impida el acceso. ¿Cómo funciona en las salas presenciales? Hoy ya existe lo único que nosotros penamos que no se controle. O sea, forzamos a que se controle y si se descubre que alguien está dentro con autoexclusión, será penado. Te piden la cédula, chequean en el sistema, si has solicitado la autoexclusión no te permiten, pero sabemos que eso hoy no se hace porque lo hemos comprobado. O sea, hoy das la cédula, sos mayor de edad, entras, no se chequea en el sistema si estás autoexcluido o no, y en el software es mucho más sencillo porque si pones tu cédula y no te permite entrar a la plataforma. La autoexclusión, como lo indica la propia palabra, siempre depende de que la persona en algún momento diga, bueno, yo tengo un problema, entonces quiero que me limiten a ingresar, pero no es que en la app, por ejemplo, salte que esta persona lleva demasiadas horas jugando y te prohíbo por disposición de la app y no de la persona que se autoexcluya. Es una solicitud que hace la persona que entiende que no tiene control de su dinero, que no tiene control de sus impulsos y que no tiene dominio propio para dejar de jugar y retirarse o para no entrar, una persona que viene ya desde hace muchos años, obviamente, con este problema. Desde que comencé a subir a las redes el proyecto, es impresionante la cantidad de mensajes que me ha llegado. Muchas gracias por trabajar este tema, a mi papá le pasó lo mismo, a mi tía, a mi abuela, yo tengo ese problema y salí hace tantos años, todavía soy adicto al juego, ¿dónde me puedo comunicar? Solicitamos que en todos los espacios físicos pongamos relojes, hayan ventanas con luz solar, haya aire natural, porque los casinos a través de los aires acondicionados, de la ventilación, largan oxígeno, lo cual te mantiene despierto, pero también algunos casinos hemos tenido la información, largan ozono, que no es perjudicial para la salud, pero sí te mantiene despierto para evitar el concepto de paso del tiempo, pero además te estimula, te genera adrenalina, más el ruido, más los colores, más todo lo, el ambiente es muy fácil volverse adicto al juego. Perdón, pero no sé si me distraje, ¿cómo es lo que ocurre con el ozono? A través del aire acondicionado, en los lugares totalmente cerrados, sin ventilación natural, largan el oxígeno a través de los aires acondicionados, o si no es oxígeno, es ozono. El ozono, no sé el detalle técnico, pero... Pero ¿es algo que ocurre de manera fortuita por el uso de los aires acondicionados o es algo buscado especialmente para eso? Es algo buscado especialmente para que la persona no se duerma, se mantenga activa, despierta y con adrenalina para seguir apostando. Es una estrategia de mantener al apostador despierto y activo, igual que el resto del ambiente del casino, porque todo, psicológicamente y profesional y técnicamente, está diseñado para que entre si no quiere salir más. ¿Y eso se hace a través del... o sea, ocurre con el aire acondicionado, que entiendo que en un lugar cerrado también debería haber algún tipo de... Ventilación natural no hay. ¿O hay otro tipo de aparatos que se ponen...? Bueno, a través de la ventilación del ambiente, del lugar. Nosotros tenemos la información de algunos grupos, que algunos lo hacen a través del aire acondicionado y otros a través de la propia ventilación del casino, que mantienen a la persona despierta y lo mantienen activo para seguir apostando. Así que solicitamos ventilación natural, solicitamos relojes en todos los lugares, solicitamos leyendas, códigos QR, algo parecido con lo del cigarro. Cuando usted agarra una cajilla de cigarro y ve, fumar es perjudicar para... Bueno, algo similar que hoy no existe en los casinos, de la misma forma como decía León, no existen relojes. O sea, tratamos de reducir la posibilidad de que te transformes en un adicto, pero además también de que entiendas que el paso del tiempo te lleva a apostar mucho más. Bien. ¿Cambiamos de tema? Hablemos de política. Hablemos de política. En las elecciones pasadas, en las de 2019, la agrupación de Álvaro Gastúe había apoyado a Verónica Alonso como precandidata a la presidencia. Alonso en determinado momento se baja, apoya a Juan Sartori, hacia allí va Dastuve con su movimiento también. Pasaron cinco años o cuatro años y medio de aquella instancia. ¿Dónde se para hoy políticamente dentro del Partido Nacional? Nosotros hemos llegado a un acuerdo y nos sentimos con mucha paz y creemos que hemos tomado la decisión correcta. De hecho, nos hemos sumado al único sector del Partido Nacional que crece, que es el Espacio País. Es un sector que está conformado por el Espacio 40, Javier García, Rodrigo Agón y Sebastián Da Silva. Por Mejor País, el Espacio de los Intendentes, Enrique Antía, Sergio Botana, el Intendente Cerro Largo Yurramende. Y nuestro equipo Plan País, que son las tres agrupaciones nacionales. Hemos hablado mucho sobre los temas, un perfil el cual nos gusta mucho y hemos cerrado y hemos conformado un sector con mucha proyección hacia adelante. Son de los pocos espacios o sectores, capaz que me equivoco, pero quizás el único que no ha definido una precandidatura dentro de la interna del Partido Nacional. Así es. Hasta el día de hoy es el único sector que todavía no ha comunicado públicamente cuál es su precandidato. ¿Sartori tampoco? Lo que pasa es que, por lo que yo creo, no va a apoyar a nadie. Creo que él va a ser precandidato, pero es una opinión muy personal. No lo ha dicho todavía. No lo ha comunicado todavía. O sea, bueno, entonces si Sartori sería su propio candidato, ¿ustedes? ¿A quién apoyarían? Nosotros estamos en esos días de decisiones. Seguramente entre hoy y mañana el Espacio País va a tomar esa decisión. Si va con candidato propio o apoya al precandidato Álvaro Delgado. La verdad que son las dos opciones que están sobre la mesa. Javier García o Álvaro Delgado. Ahí está. Lo que es público es el que sería o el candidato propio, Javier García en ese caso, como líder del Espacio 40, o el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Exactamente. La definición se toma ahora y se comunica cuándo. Creo que inmediatamente que tomemos la decisión. Vamos a comunicar al público nuestro apoyo a Javier García o Álvaro Delgado. Pero será entre hoy y mañana seguramente que Espacio País va a estar tomando esa decisión. Creo que no tenemos más tiempo. Estamos a fin de año y tenemos que trabajar en las campañas. El programa, las mesas chicas, bueno, una cantidad de cosas que... Entre esas dos opciones, ¿el sector de Astube tiene una preferencia? El sector de Astube va a acatar y va a opinar dentro de Espacio País, que será el lugar correcto en este momento. No lo puedo decir públicamente, pero seguramente lo vamos a comunicar. ¿Y cómo analiza qué va a ser esta interna del Partido Nacional con la oferta que parece tener encaminada a tener? ¿Con alguna duda, como la presencia o no de Javier García o la presencia o no de Juan Sartori? Yo creo que van a haber cuatro precandidatos a la presidencia dentro del Partido Nacional. Creo que son cuatro precandidatos que tienen sus legítimas características para ser candidato. Delgado, Raffo, Gandini, García, Sartori. Ya algunos fueron. Otros como Delgado y Javier García todavía no. Así que, bueno, para mí creo que va a ser competitiva y creo que le suma mucho al partido que personas blancas como quienes son tengan la responsabilidad de llevar adelante la elección interna. ¿Su sector o su agrupación no tomó la decisión de hacer lo mismo que había hecho en la elección anterior, de ir atrás de la figura de Juan Sartori? Sí. Nosotros en sí teníamos un acuerdo con Verónica Alonso. Por cuestiones electorales terminamos apoyando al precandidato Juan Sartori, con el cual tengo una excelente relación. Pero no, inmediatamente que terminó ese proceso electoral, nos independizamos y desde allí comenzamos a evaluar y analizar a qué sector nos íbamos a incorporar. Y creemos que hemos tomado una muy, pero muy buena decisión incorporándonos a Espacio País. Recién veíamos, a propósito del triunfo de Milley, una estadística de las últimas casi 15 elecciones en América Latina de 2019, salvo en Paraguay, ganó siempre la oposición. En todos. Pasando de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, en fin. Pero la gente está como muy... Polarizada. Polarizada, descontenta, las cosas corren muy rápido con las redes sociales. Es muy difícil para un gobierno mantenerse. ¿Cómo la ve para el Partido Nacional? Estuve en Argentina el fin de semana, como delegado del Parla Sur, como observador electoral. Fue una linda experiencia. Yo creo que según como el gobierno lleve adelante su gestión, y creo que el Partido Nacional, que encabeza la coalición de gobierno, ha llevado muy bien las transformaciones sociales y las transformaciones que necesitaba nuestro país. Así que yo creo que en este caso el oficialismo de nuevo va a ganar las próximas elecciones. Muy bien. Veremos. 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 Diputado Álvaro Astuve, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, buenos días. Gracias, muchas gracias. Ahora cuando...